La música es uno de los rasgos emblemáticos de Nuevo León. Y hoy, hace 81 años, la Facultad de Música ha sido un referente musical en el noreste mexicano. Más de ocho décadas innovando, proponiendo y desarrollando la formación artística. En la Facultad de Música desarrollamos músicos y además cumplimos 81 años formando niños, jóvenes y adultos comprometidos con su comunidad. Hoy celebramos con alegría y con orgullo el 81 aniversario de nuestra Facultad de Música UANL, junto a nuestros maestros, alumnos y exalumnos.